buenos días gladiadores como lo prometido es deuda hoy vamos a hacer el vídeo sobre mi tabla de entrenamiento de core a ver si nos reventamos hemos venido hasta aquí hasta el parque la sierra calderona donde está el merendero por ahí detrás la zona de merenderos y bueno en portaceli y bueno hemos hecho una horita de bici para llegar hasta aquí y a ver si nos reventamos ahora con esto que luego tenemos que volver bueno vamos directo al grano que se nos hace tarde mi tabla de core consiste en siete ejercicios con tres series por cada ejercicio de 30 segundos y 20 segundos de descanso entre cada serie luego yo tengo en el garmin lo tengo entrenamiento configurado tengo configurado esos tiempos y entre ejercicio y ejercicio puesto un lap para que por si tengo de cambiar de posición que me dé tiempo bueno son siete ejercicios el primero son flexiones pectorales con encogimientos en la rodilla pero bueno vamos a ir directamente a las cintas de trx en casa las sujeto en una puerta y algún haya algún ejercicio que al estar a la puerta no me permite hacerlo muy bien como es el rodillo abdominal entonces tengo el típico aparato para hacer el rodillo abdominal con esto en lugar de hacerlo con la cinta bueno vamos a ver y vamos a colocar vamos los pies de trx y como hemos dicho son 30 segundos del primer ejercicio 20 segundos de descanso el primero era presiones pectorales con encogimiento de piernas vamos a darle al lap y al aéreo y 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 hay que mantener fuerte la zona abdominal Controlar en todo momento el movimiento Intentar Que el El codo esté Alineado con el hombro Este quema mucho Os voy a dar la espalda un poco Ahora es por el otro lado Gracias por ver el video Este hace daño Bueno, este video me va a servir Para ver Como coloco el cuerpo Para intentar corregirme Porque seguramente Habrá algo que Que no acabo de hacer bien del todo Porque claro, no me veo Y En este sobre todo Lo que es codo Bueno, el codo porque está apoyando Al final en las últimas series me duele un poco Y el hombro parece que se me carga un poco Entonces no sé si es que lo coloco mal Porque al cargar peso Y no tenerlo a lo mejor bastante fortalecido No sé si a lo mejor es O por la posición O por esto que digo último De no tener bastante fortalecido el hombro A ver si lo veo en el video Y si alguno que entienda más de De gimnasias, fitness, todo esto Lo ve y ve algo que estoy en alguna posición mal Pues si en comentarios me lo comentáis Me lo ponéis Me ayudaría mucho Me lo agradecería Ah bueno El siguiente ejercicio Es Encogimientos de piernas Hacia los codos Alternando hacia un lado Hacia otro Tercer ejercicio Nos quedan cuatro más Hacia los codos Un poquito Tengo mensajes Me han trao mensajes A vivir una vez que creía que me había acabado Bueno Diez segunditos más de descanso No, no. controlado Siguiente ejercicio Siguiente ejercicio es de pie Scrunch lateral ya, mano nuevo así Scrunch o crunch Este es un poco parecido a la armación de cadera Solo que bajar Solo que en otra posición Veinte segunditos de descanso Y pasaremos A la siguiente serie Me va a quedar un entreno completito Música 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 Vamos a cambiar Elevación frontal de cadera Vale, la elevación frontal de cadera Vamos a por ella Este también es Este también es Hay que levantar la cadera de arriba Notando que fuerzas Que haces la fuerza con el abdominal Y esto todo bien Y esto todo bien fijo Vamos a por ella Vamos a por ella Música 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 ¡Suscríbete al canal! Ahora ya es el quinto ejercicio, no es sexto ya, rodillo abdominal. Como decía antes, esté yo en casa, como tengo la puerta no me permite ponerme ni bien, y lo hago con el típico rodillo, con la rueda. A ver si aquí le cojo la posición porque en casa con el TRX no lo tengo bien controlado. Pero aquí no me iba a traer la rueda, claro. Entonces, para hacer rodillo, sería muy interesante tener un poco más bajo. Vamos a bajar un poco. En casa, como tengo la puerta, no puedo meter los pies detrás. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Vamos a poner el contador y rodillo abdominal. Con el rodillo, a casa, puedes bajar un poquito más. Vamos a bajar un poco más para que el ejercicio se asemeje más al rodillo en casa. Vamos a dar un poco más. y pues ahora el siguiente son encogimientos de piernas alternos y entonces está y 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 con esto acabaremos la tabla vamos y 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 eso esa es mi tabla de core y y ya se ha acabado le damos finalizada la sesión vale uff nada haciendo así seguida dándole en 30 minutitos la tienes hecha y acabas con ico y mañana como no estoy acostumbrado esto madre megua como muerde vale pues si os ha gustado tenéis alguna pregunta sobre alguno de los ejercicios y alguien también que entienda un poco de esto algún monitor o algo vea alguno de los ejercicios y me puede corregir alguna posición que seguro que hago mal pues no estaría muy agradecido la verdad bueno ya sabéis si si no estáis suscritos os suscribís le dais a la campanita para estar al tanto de los vídeos que vaya subiendo y bueno y como mínimo pues le dais un like bueno chicos vamos a ver si comemos algo y nos hacemos otra horita de vuelta para casa ¿vale? y recordar somos radiadores ¡Fish!